¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarlos en este momento. Estamos más que listos con el reporte del pronóstico del tiempo. Tenemos los detalles de las últimas horas. En cuanto a la imagen de satélite, les comento que tenemos condiciones de ausencia de nubosidad que dominan para la mayor parte del territorio nacional. Esto es lo que podemos ver más que evidente en nuestra imagen de satélite de las últimas horas, salvo en el noroeste, en donde se reportan áreas de nubosidad media y alta. Pero fuera de eso, bueno, las condiciones son así, de ausencia de nubosidad, de ausencia de lluvias y un poderoso anticiclón sigue dominando, generando altas temperaturas. Definitivamente por encima de lo normal, hacia el norte, hacia el noreste del país, también en partes del oriente, en donde el día de hoy el ambiente va a ser caluroso. Más que nada se va a ver reflejado en las temperaturas hacia el noreste y hacia el oriente del país. Hablando de panorama de las próximas horas, llega un débil frente frío la noche del domingo y genera pues algo de viento del norte y un ambiente fresco. Pero el miércoles llega otro sistema frontal y esto sí va a generar algunas lluvias. Por lo pronto, el panorama del fin de semana definitivamente es de ambiente caluroso. Y es que vea usted, para el Valle de México, el día de hoy vamos a llegar a los 30 grados, el cielo despejado y el ambiente pues caluroso, incluso domingo, todavía el lunes, con cielo totalmente libre de nubosidad, temperaturas mínimas entre 9 y 10 grados y valores máximos alrededor de los 30 a los 31. Para Guadalajara, despejado y caluroso. Vamos a alcanzar 33 grados el domingo y el lunes, entre 31 y 32. También en la Perla Tapatía, domina el cielo totalmente libre de nubosidad y así se mantiene, con cielo despejado y con temperaturas elevadas. En la ciudad de Monterrey, ni se diga mucha atención el día de hoy, con cielo despejado, la temperatura, lo escucha bien, va a estar alcanzando hasta 37 grados. Muy caluroso, mañana domingo, cielo parcialmente soleado, con la llegada de este frente frío, baja un poco la temperatura, pero de todos modos se mantiene cálido, alrededor de los 29 a los 30, sin embargo, si lo comparamos con la temperatura que se va a reportar el día de hoy, pues sí tiende a bajar un poco. Para el lunes, la mínima es de 15 grados, la máxima se va a los 22, ya con un cielo medio nublado, ahí el lunes sí se ve un poquito más marcado, más reflejado este descenso en la temperatura, un ambiente templado va a estar dominando. Por otra parte, le comento los detalles, en Poza Rica, en Veracruz, en Orizaba, también se elevan las temperaturas considerablemente, el día de hoy hasta 31, 32 en zonas, como le comentaba, y en el oriente del país, en Jalapa no es la excepción, alrededor de los 30 a los 31, 24 para Toluca, con cielo totalmente despejado, el domingo y el lunes 25 grados, mínimas de 4, se mantiene también el cielo libre de nubosidad, hablando de Puebla, 28 la temperatura máxima, con cielo despejado, domingo y lunes de 27 a 28, y se mantiene así, con cielo totalmente soleado, Acapulco 30 grados, Huatulco 32, en el caso de Ixtapa 28 la temperatura, Puerto Vallarta 30, Tepic 31, en Colima incluso hasta 34 grados durante esta jornada, para León 31 y cielo totalmente despejado, domingo y lunes entre 30 y 31, de nuevo las temperaturas, Pachuca 27 grados, con cielo totalmente despejado. ¿Qué es lo que esperamos en el noreste del país? El día de hoy las temperaturas definitivamente van en aumento, el calor se va a mantener a la orden del día, 35, 36 grados, en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, 37, igual que Linares, 32 para San Fernando, 33 en Matehuala, en Sotola Marina, 36, 37 también en Ciudad Mante, por ahí en el puerto de Tampico, hoy llegamos a los 30, a los 31, en general para todo el noreste van a estar dominando las condiciones de ausencia de nubosidad, saltillo despejado y muy caluroso, con 35, 36 grados en este día, en Ciudad Juárez, por otra parte esperamos algo de viento, parcialmente soleado y por allá en Ciudad Juárez, si acaso llegamos a los 18 grados, 27 para Chihuahua, con cielo parcialmente soleado, igual el domingo y lunes parcialmente soleado, y bajan un poquito las temperaturas entre los 24 y los 25 grados, hablando de Ciudad Acuña, de Piedras Negras, de 30, 31 el día de hoy, se mantiene cielo totalmente soleado, para Monclova, 36, también con ausencia de nubosidad, Zacatecas 28, cálido, caluroso, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en donde las temperaturas máximas van a estar alrededor de los 30 a los 31, mientras tanto en la zona de la Laguna 36, despejado, bastante caluroso, hablando de Durango 32, también con ausencia de nubosidad, domingo y lunes de 26 a 29, Tijuana medio nublado, con lluvia ocasional, hablando del noroeste del territorio nacional, todavía moderadamente frío en Nogales, hoy llegamos a 11 grados, por otra parte en Hermosillo, con cielo soleado, la máxima es de 24, 25, Guaymas 28, Ciudad Obregón, en La Paz 25, para Los Cabos, de 28 a 29 grados, 27, Los Moches, Culiacán, Mazatlán, de 30 a 33, con cielo totalmente libre de nubosidad, hablando de Mexicali, hoy la máxima se va a los 18 grados, el cielo se mantiene soleado, domingo y lunes de 16 a 18, también con ausencia de nubosidad, y en el sureste totalmente despejado, y las temperaturas van desde los 30 a 31, en Cancún, en Cozumel, 29 en Chetumal, incluso hasta 36 o 37 grados en la zona de Campeche. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo invito a que continúe bien informado, aquí en La Señal de Milenio Noticias, que siga disfrutando de este fin de semana.